Parece que Jiradol vuelve de su lesión. Estamos en la fecha 16 en la que los Prophecy Destroyers y el New World Order se van a enfrentar en este partido. Quedan solo dos fechas para que termine la temporada regular y empiecen los play-offs. Vamos a ver qué va a pasar en este partido. Dark Brick se va a encargar de la patada y Sting del return. Vamos a ver qué va a pasar. Sting va a poner 25. Parece que quiere llegar a 30 y lo consiguió. Bueno, tenemos a Hogan por parte de Muta, que es el quarterback. Muta va a correr por la 40. Parece que sí. Se quiere quitar un jugador y consigue la primera y es una buena jugada para ser sincero. Muta de vuelta. Muta por la 50. Segunda y 3. Mueve un poco las cadenas. No me enlégame no pase. Pero no, va a escramblear y se queda trabado luego de sacarse el jugador. Va por la 40, va por la 30, va por la 20 y consiguió unas yardas extra y están cerca del touchdown. Parece que quiere correr de vuelta. Sí, va a correr, va por la 20, va por la 15, va por la 10 y consigue el primer touchdown del partido. Hollywood Hogan lo anotó, 6 a 0. Diviase anota el gol, 7 a 0. Tenemos a Dolce que va por la 10, corriendo y quiere seguir más. Va por la 20, va por la 25, va por la 30, quiere seguir y lo toclean ahí. Skull. Tiene que buscar un pase, tiene que lanzar rápido. Busca King, parece que sí, parece que no, parece que no, incompleto. Tenía la oportunidad de anotar, pero el pase fue demasiado alto, demasiado. Y Dragon está creado. Van con Dragon de vuelta. Va por la 30, va por la 40. Van a tener que puntear. Esta es la primera puntea del partido, por parte de Marinar. Que la manda a una velocidad promedio. Parece que va a llegar por la yarda 10. Se encarga del return, va por la 15, va por la 20, va por la 30. Quiere seguir y termina la jugada. Cambian de lado. Un magnífico punt return, por así decirlo. Bueno, tenemos a Jovan ahora que quiere intentar la computa. Quiere correr por la 40. Y mueven un poco las cadenitas. Segundo y cuatro. Mutan. 40, va por la 50. Quiere seguir corriendo, está completamente solo. Va por la 30, va por la 20, va por la 10. Lo quiere conseguir y anotó el touchdown. El segundo del partido. 13 a 0. Esto es magnífico, la verdad. Ya van 14 a 0 en apenas 4 minutos. Ah, anotó el parco del. Parece que New World Order está dominando el partido. Parcialmente. Se podría decir. Y ahora el otro que quiere agarrar la pelota que va por la 15, va por la 20, va por la 25. Y lo taclean ahí. Skull. Prueba con Dragon, va por la 30, va por la 30 y se va por la 35. Dragon. Intenta con Tormento. Va por la 30, va por la 35, va por la 40, va por la 45. Y consiguió la primera y es. Skull. Tiene que buscar un pase. Incompleto. Quedan 12 segundos para que termine este cuarto. Dragon. Va con Tormento. Quiere llegar. Va por la 40, va por la 45, va por la 50. Y consiguen unas sardas extra. Terce y dos. Dragon. Va por la 50. Va por la 40. Va por la 30. Quiere seguir. Va y primer 10. Están cerquita de la yarda 20. O sea, la zona roja. Donde las probabilidades de anotar un touchdown son muchas. Y consiguió la zona roja. Pero ahora es segundo y seis. Skull. Quiere buscarle pase rápido. Se le acaban las opciones. Quiere scramblear. Y está tercera y dos. Unas dos yarditas lo pueden salvar. Pero ahora engaña con el Dragon. Va por la 10. Y consiguió la primera y 10. Están cerca de anotar. O como poco. Un golpe de campo. Un golpe. Dragon quiere correr. Parece que sí, no. Tercer y cuatro. Quieren que mover rápido. Prueba de vuelta con Dragon. Y anotó el touchdown. Los Destroyers ahora tienen su primer touchdown. Están 6 a 14. Una diferencia de 8 puntos. Veamos si pueden intentar el golpe de campo. Y lo consiguieron. 7 a 14. Ahora la diferencia es de 7 puntos. Juan quiere correr. Va por la 30. Va por la 40. Sigue corriendo. Va por la 50. Se quita uno. Sigue corriendo. Va por la 30. Por la 20. Por la 10. Por la 5. Y anotó el touchdown. Tras un magnífico scramble. Hogan hizo la jugada del partido. 7 a 20. Y bloquean el gol de campo. Pero eso no le quita el jugadón de Hogan. Sigue corriendo. Sigue corriendo. Fambia la pelota. Atención. Y la agarra por suerte los Destroyers. Con Crystal Beast. Crystal Beast se salva. Y salva al equipo también. Tormentos quiere adecuar con la pelota. Va por la 20. Y va por la 30. Va por la 35. Y casi consigue la primera y 10. Están las dos salas de conseguirla. Skull. Busca Dragon. Va por la 40. Va por la 45. Sigue por la 50. Quien llega a la 30. Y llega a la 30. Primer y 10. Los Destroyers van a pedir un tiempo fuera. Incompleto. Skull. Tiene que lanzar rápido. Quien aquí en ahí. Incompleto. Terce 10. Dragon. No llega. Vamos a ver qué hacen. Si deciden puntearla. O por un gol de campo. Se la juegan por el gol de campo. Cada vez pueden anotar el gol ahí. Y bloquean el gol de campo. Atención que la jugada no se termina aún. Y le agarra a los Destroyers. Con Brown King. Que quiere salvarse aún. Pero cambian de lado. Al menos no recuperaron la posición. Al menos recuperaron la posición. Y no la agarró el otro equipo. Eso sabe al menos. No sé. Pero bueno. Se la pide un tiempo fuera los New World Order. Y tienen una opción para acabar con este jugador. Va con muta. Va por la 30. Va por la 35. Va por la 40. Va por la 50. Está solo. Va por la 40. De vuelta. Va por la 30. Va por la 25. Va por la 20. Se quita un jugador. Pero no lo consiguió. Al menos llegó la primer 10. Y ganó las rodillas. Pero hubiera estado magnífico ver un touchdown. De esa jugada. Volvemos a la otra mitad. La pelota va en las manos de Dol. Que va por la 30. La 35. La 40. Y yo bien. Dragon. Tiene que correr. Va por la 50. Va por la 40. Y consigue la primer 10. Magnífico. Magnífico. Solo eso puede ser. Skull. Busca Beast. Incompleto. Dragon. Va con Tormento. Tiene que correr. Va por la 40. Va por la 30. Casi. Tercer y 3. Tiene que mover rápido esas 3 shardas. Porque un multicampo no creo que le salga tanto. Como un touchdown. Dragon. Va por la 30. Va por la 25. Va por la 20. Se quita un jugador. Va por la... Primer 10. Primer 10. Llego a la 13. Tiene que hacerla al... Capturado por Shawn Michaels. Otra vez con Tormento. Quiere que corra rápido. Va por la 30. Va por la 25. Va por la 20. Va por la 15. Y retrocederla a las yarditas. Terce y 12. Tiene que mover rápido. Uh. ¿Cómo engañé con esa jugada? Pero no le salió muy bien. Movieron solo una yarda. Y van a tener que jugársela por el... Gol de campo. El único que elegía. A menos que se lo bloqueen como la otra vez. Parece que sí. Parece que sí. Gol. 10 a 20. Lo metió. Giro Dark Bright. La diferencia es de solo 10 puntos. Un touchdown y un gol de campo. Muta quiere correr. Consiguió la primera y es. Parecía que no, pero lo consiguió. ¿Vemos qué hacen? Juan. Quiere correr. Va por la 50. Va por la 40. Se quita tu jugador. Quiere seguir. Sigue. Y consigue la primera y es. Juan. Va para Muta. Muta quiere conseguirlo. Segundo y tres. Juan. Quiere buscar el pase. No, va a descamblar. Va a descamblar. Sí. Parece que sí. Y ganó todo el touchdown. Parece que este partido está liquidado. 10 a 26. Y podría ser 10 a 27. Si es que meten en las Pirates. La pelota va a las manos de Doyle. La pelota va a las manos de Doyle. Que va por la 40. Quiere seguir corriendo, pero va por la 45. Va por la 50. Va por la 40. Quiere seguir. Va por la 30. Va por el kick return. Y llegó a la 27. Dragon quiere correr. Ah. Bueno. Quedan unos segunditos para que termine este tercer cuarto. Dragon tiene que mover las cadenas. Vamos. Sí. Primer 10. Incompleto el pase. Un poco pobre. Skull tiene que lanzar la pelota rápido. Intercepción. De Jarrett. O Barrett. No sé. No vi rápido porque la pelota y claro está rápido. Segundo y 13. Y queda un segundo. Esta es la última jugada del tercer cuarto. Hovang quiere correr. Quiere monas yardas. Pero lo taglamos. Así que nos vamos al último cuarto. A los últimos 5 minutos de diversión. Juan busca el pase. Incompleto. Buena defensa. Y van a tener que puntear. La patada va alta. Y va a ir a las manos de Dolly. Que está por la yarda 25. Ahora por la 30. Y lo taglian por la 32. Ahora tenemos a Dragon. Y casi lo conseguí. Conseguí la primera y 10. Pero parece que se van a tener que apurar. El rebajo aún sigue corriendo. Otra primera y 10. Están por la 35. Un pase largo es lo que más descomendrían. Engañé con Dragon de vuelta. Va por la 30. Va por la 25. Va por la 20. Se quitó el topor. Va por la 10. Quiere seguir corriendo. Y consigue la primera y 10. Están a 5 yardas. 6 yardas de anotar el touchdown. Parece que sí. Dragon quiere correr. Y anotó el touchdown. Se me trabo la lengua. Perdón. Es que a veces me cuesta un poco pronunciar. Pero bueno. 16 a 27. Van a tener que probar con la onside kick. Sí. Anotaron el gol. 17 a 27. Vamos a ver qué pasa acá. Y la trapa del otro equipo. Qué desafortunada jugada. Ojo que puede terminar el touchdown. Y llega la 20. Esto ya se puede decir. Este partido creo que está liqueado. Hay una diferencia de 10 puntos. Y 2,36 minutos. Parece que sí. Y anotaron el touchdown. Sí. Esto se terminó. 17 a 33. Esto es imposible de remontar. Ah, anotaron el gol. 14 a 17. Están ganando por la mitad. Va a dar manos de dual. Que quiere ir por la 10. Por la 15. Por la 20. Por la 25. Por la 30. Y casi llegó. No conseguí nada. Segunda y tres. Tercero y once. Utilizan su último tiempo fuera. Lance pase. Incompleto. Fue bloqueado. Se la van a jugar. Parece que se la quieren jugar. Tienen que lanzar rápido la pelota. Tienen que lanzarla rápido. Encuentra Beast. La atrapa. Va por la 40. Va por la 30. Va por la 25. Y consiguen la primera y 10. Queda un minuto con 19. Tal vez esto no está todo perdido. Dragon. Quiere mover un poco. Va por la 20. Va por la 10. Seguite un jugador. Y consigue la primera y 10. Están por la yarda a 11. Tienen que lanzar la pelota rápido. Y está creado. Segunda y 13. Busca el pase. Tercero y siete. Skull. La tienen que lanzar rápido. Quiere un jugador ahí libre. Parece que si la quiere atrapar. Se quedó trabadito. Corte y una. Esta puede ser la última jugada. Tienen que anotarlo. Sí o sí. 100 segundos. Y ahora anotan el touchdown. Sí. Lo anotaron. 23 a 34. Con seis segundos. Podrían decir que. Y bloquearon el gol. No. Esto ya se terminó. Prácticamente. Sí. Terminó. Parece que Muta. Agarró la pelota. Y cómo anotó bien esta jugada. Y no se va a saber. Vamos a ver qué hace. Va con Muta. Va por la 30. Quiere conseguir algo. Pero no. Terminó el partido. 34 a 23. A favor de New World Order. Qué partidazo hemos visto. Gracias por ver el video.